Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Lulu Support, ¿vale? Que nos la ha pedido un suscriptor. Pero, pero, antes de seguir, daros las gracias a todos aquellos que sois miembros en mi canal de YouTube o suscriptores en mi canal de Twitch. De verdad, muchas gracias. Si queréis, contactad conmigo por privado porque tengáis alguna duda, cuestión o queréis conversar conmigo por alguna circunstancia. Ahí estoy. Y también comentaros a todo el mundo que hago coach privado de clases del LOL para que haya gente que esté pie en un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, mejora su microgame, su macrogame, que es lo importante al final para salir de ello y mejorar en el juego. Y por otra parte, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, grupo de Instagram, bueno, Instagram, mis redes sociales, Discord, Telegram. Podéis contactar por donde queráis, ¿vale? Así que nada, chicos. Sin más dilación, vamos a ello. Vamos así con las habilidades de Lulu, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, ¿vale? Los ataques de Lulu se ven reforzados por su hada, ¿vale? El hadita este feo de cojones, porque la verdad es feo de cojones que tiene encima. Y entonces lo que hace es que sus básicos son potenciados. Más bien, es como que dispara tres proyectiles de más. Tú das un básico y como veis, lanza tres proyectiles de más. ¿Qué pasa? Que esos tres básicos, ¿vale? Pueden ser interceptados por el que esté delante. Si yo quiero atacar a este de aquí, por ejemplo, lo voy a interceptar este. Tal casi. ¿Ves? El básico le llega a él, pero los otros proyectiles, los tres, se los come este porque está enfrente, ¿vale? Por otro lado estaría la Q, lanzas un proyectil, tiene todo este alcance, ¿vale? Y que es lo bueno, que lo puedes lanzarlo dependiendo de dónde esté Pixis, ¿vale? Como en este caso está en la cabeza de Lulu, ¿vale? Pues suele tirarlo hacia adelante, evidentemente. Sí que es verdad que, como veis, si os acercáis a Lulu, el proyectil se disipa. Pero bueno, dicho esto, tiras el proyectil, hace daño y ralentiza a los enemigos, lo ralentiza bastante. Puedes ralentizar a varios, como habéis visto, ¿vale? Todo esto escala por AP, contra más AP, más daño. Por otro lado estaría la W, que es brutal, ¿vale? Que lo que hace es, si se lo lanzas a un aliado, le das velocidad de ataque y velocidad de movimiento, tal que así, ¿vale? Tú se lo lanzas y durante cuatro segundos tiene velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Si se lo lanzas a un enemigo, le conviertes en un animal, ¿vale? Le metes polimorfia. Entonces, ¿qué es lo que hace la polimorfia? Quedan silenciados, desarmados y ralentizados. Lo cual, en cuanto son animales, en cuanto está la polimorfia, no pueden hacer absolutamente nada, solamente moverse. Por otro lado estaría la E, ¿vale? Si se lo tiras a un aliado, le das un escudito, lo cual... Uy, la ha dado un básico de... Porque sí. Si se lo lanzas a un aliado, le das un escudo, ¿vale? Que le protege. Lo cual está bastante bien. Si le lanzas la E a un enemigo, le haces daño, ¿vale? Sin más. Y Pixis se queda ahí. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora mismo pongo la E, por ejemplo, y lanzo la Q, como una Q sale de Lulu y la otra sale de Pixis, van así. Tenerlo eso muy en cuenta, porque cuando hay una oleada de minions, si tú quieres dan a un campeón y está muy lejos, pues puedes a lo mejor utilizar la E y la Q para llegar. Y por otro lado estaría la R, que le da vida máxima a tu aliado, al que se lo lanzas. Le haces gigante. Todo depende también del poder de habilidad que tengas. Y lo mejor, ¿vale? A más de que ralentiza al enemigo, primero los alza, ¿vale? Tal que así. Como habéis visto, ¿vale? Los eleva y en cuanto... Y como habéis visto, sale el icono de ralentizado. Vamos a volverlo a hacer. Vale, este combo es bastante, bastante importante, ¿vale? Porque es algo así como te tiras la E a ti mismo, te escudas, das con todos los básicos que puedas, una Q y un básico. Esto suele ser un combo perfecto para tradear con Lulu en fase de línea, sobre todo. Porque te defiendes y aprovechas ese propio escudo para hacerle todo el daño que puedas al enemigo. Haciendo básico, Q básico para la cancelación de la animación, ¿vale? De ese propio básico antes de la Q, ¿vale? Como veis, sale bastante rápido porque es encontrarse el básico y lanzar rápidamente la Q y luego ya otro básico más. Suele ser un intercambio bastante favorable, ¿vale? También pensad que el CC de la Q dura 4 segundos, entonces en esos 4 segundos le puedes llegar a dar a lo mejor algún básico más. Pero bueno, esto es más general porque la E tampoco es que dure mucho el escudo. Entonces, esto ya es para tradear. Este es el típico combo perfecto con Lulu para salgarles de maleza y le tiras todo lo posible al enemigo para hacerle todo el daño posible e irte. Que suele ser eso, lanzas la Q, la E y el básico. Tú no sufres daño, apenas sufres daño y el enemigo sufre bastante más. Además de que le metes CC y a lo mejor tu ADC o algún aliado tuyo puede aprovechar esa Q, por ejemplo. Este sería otro combo, ¿vale? Como el que os he explicado antes, por el que tú le metes la E al enemigo, le haces daño y entonces la Q te es mucho más fácil darla. ¿Por qué? Ya sabéis que la Q sale tanto de Lulu como de Pixis, como del Hada. Entonces, al meter la E en el enemigo, el Hada se pone en la cabeza del enemigo. Entonces, a la hora de lanzar la Q la puedes redirigir como tú quieras. Incluso puedes ganar mucho más rango si el enemigo incluso hace flash. O si hay un enemigo detrás del que tiene el Hada en la cabeza, ¿vale? Y de ahí ya suele ser básico W básico. O cancelación de animación del básico W rápidamente. Y aprovechas tanto el CC de la Q, que es el ralentizado, más luego cuando se le acabe el ralentizado también de la polimorfia del W, ¿vale? Vale, este combo es como el anterior, ¿vale? Es parecido solamente que es para que veáis que se puede cancelar la animación de una habilidad. Por ejemplo, en este caso la E junto con el flash, ¿vale? Tú puedes lanzar la E rápidamente al flash y entonces cancela la animación de la E. Y luego haces el combo, como os comenté, básico y Q. Como tiene pixis en la cabeza del enemigo, con la Q puedes, pues, maniobrar. Sí que es verdad que esta propia E la puedes, este combo lo puedes hacer, pero con un aliado o bien contigo mismo, si quieres tradear. Por el hecho de que a lo mejor tú no tienes vida, pero el enemigo tampoco mucha. Entonces, a lo mejor este tradeo te puede ayudar a terminar matándole sin tú morir. Vale, este combo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque hay una cancelación de animación. Como antes os comenté con la otra habilidad, pues esta es por parte de la Q. Lo que hace este combo es, lances el flash para extender la habilidad de la Q. La haces más grande, por así decirlo. Entonces llegas a objetivos a los que tú creías que no ibas a llegar, ¿vale? Es como que la Luku, aunque la lances detrás y le lanza rápido el flash, digamos que es como que tienes más rango de la Q. Entonces eso, y después de lo que os he comentado, pues, como siempre, todo lo básico es que puedas. Y hago un W si quieres entremedio. Vale, este tipo de combo es de los más largos que hay con Lulu por el hecho de que tú te pones la W a ti misma para aprovechar toda la velocidad de ataque y de movimiento que la propia W te da para un tradeo perfecto. De ahí tiras la Q para aprovechar que el enemigo está ralentizado y entonces le metes todos los básicos que puedas, ¿vale? Una vez le hayas metido todos los básicos que puedas, metes entre medias una E, sigues dando básicos porque Pixies está al lado y ¿por qué se tarda tanto en lanzar la E? Porque cuando ya acabas con el trade y con el buffo del W, conviene siempre guardarte la Q para no fallarle. Imaginaos que después de ese trade el enemigo intenta escapar o intenta seguirte. Una u otra da igual porque tiene Pixies en la cabeza y entonces la Q no la vas a fallar. Entonces la Q se la va a comer. ¿Que quiere ir agresivo en ese momento? Lanza la Q y la ralentiza. Si es un ralentizado bastante fuerte y fácil de dar. ¿Que el enemigo intenta escapar justo al final? Lo mismo, lanza la Q y no se escapa. Este sería el típico combo perfecto para salvar a un aliado justo en el momento idóneo. Que es meterle todo lo que puedas para una. Además de aumentarle la vida máxima, meterle el escudo de la E. Y por otra parte también meterle el CC al enemigo que justo se haya lanzado la DC. Este combo os aconsejo hacerlo cuando alguien salte hacia ese aliado tuyo. Un asesino como un Rengaror, por ejemplo, o lo que sea un talón. Entonces tiras justo esa R y le jodes al enemigo el combo. Y este combo sí que es muy, muy importante. Tiras la W para conseguir esa velocidad de movimiento. Entonces tiras el flash y rápidamente la R en ti misma. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que tú puedes llegar a iniciar una pelea, una teamfight o similar gracias a este combo. Parece una tontería, pero usar lo del flash y la R para aprovechar el CC de esa R es súper importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pasa muchísimo que tú tienes la posibilidad de iniciar una teamfight perfecta gracias a este combo. Y por ello puedes hacer que tus aliados aprovechen un montón. Entonces este combo es muy, 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 muy importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y por otro lado, así es como se maximizan las habilidades de Lulu, ¿vale? Se maximiza Zalae, de ahí la W y por último la Q. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Y en cuanto a los hechizos y invocadores, se suele jugar con flash y prender para ir agresivo. Flash y extenuación. Siempre y cuando haya mucho ADN en el equipo enemigo o el ADN early game pueda ser bastante agresivo y creas que pueda estar tu ADC en peligro. O el jungla también. O incluso flash y curación. Siempre y cuando tu aliado o tu ADC o con quien vayas ahí en bot no se haya pillado curación. Va a ser con Aery, ¿vale? A la hora de jugar de manera agresiva. Perfecto, porque haces un poco más de daño. Pero también a la hora de intentar jugar de manera defensiva. Te escuda más, además de potenciar a ese aliado o a ti mismo. Por otro lado estaría el neñillo de flujo de mana. Perfecto para regeneración de mana y el mana máximo. Por otro lado, trascendencia. Cuanto antes tengas las habilidades, mejor. Y quemadura, ¿vale? Tu sienta habilidad quema al enemigo. Entonces para pokear viene muy bien. Y Lulu en early game pokea bastante. Después en la secundaria suele pillar las de valor. Coraza ósea, ¿vale? Tras recibir daño terminas aguantando más de esa misma fuente, ¿no? Entonces viene bastante bien. Sobre todo también en fase de líneas. Y por otra parte revitalizar, ¿vale? Que lo que hace es que aumenta los escudos y las curaciones. Perfecto para los objetos que os comentaré después. Y para la, pues por ejemplo, el escudo de Lulu de la E. Digamos que lo potencia. Y en las chiquititas, fuerza atable, daño, daño. Todo escala por AP. Así que perfecto. Y vida a base. Y aquí digamos que las runas más utilizadas en el meta actual con Lulu en Aram, ¿vale? Os las dejo puestas más que nada para que las tengáis a mano. Y las podéis añadir rápidamente, ¿vale? Y estos son los objetos en el orden correcto, ¿vale? Con Lulu en el meta actual. Se comenzaría con Mapa Mundi. Objeto de support. De ahí dos potis. Centinela invisible. Lente del oráculo es muy importante para quitar wards. Y centinela control. Me da igual que personaje vayas, en qué línea vayas, me la suda. Intenta siempre poner un pin. Siempre que puedas, ten un pin a mano para ponerlo. Y como build principal se empezaría con el ítem de support del teje sueños, ¿vale? Perfecta para Lulu. A la hora de, por ejemplo, ponerle una E al aliado, le potencias. Por ahí, de ahí, renovación de piedra lunar. Curar o escudar. Extiende el efecto a otro aliado. Así que perfecto para un personaje como Lulu, que es full apoyo. Por otra parte, la botajonía de lucidez. Además de la aceleración de habilidades. También tiene los hechizos de invocador. Flash. Prender esa extenuación con lo que vayas. PB Teorardiente viene muy bien porque aumentas esa velocidad de ataque y ese daño mágico al golpear de ese aliado. Entonces viene bastante bien cuando tienes a un aliado agresivo, que evidentemente siempre hay uno. Suele ser en este caso un mid o un ADC. Por otro lado, tendríamos el Surelea, ¿vale? Que está muy bien para dar esa velocidad de movimiento a todo el equipo. En una Steam Fight este ítem, no lo subestiméis. Y bendición de Mikael. Este ítem muchas veces, sobre todo en ProPlayer, se suele jugar, se suele pillar como primer ítem. Porque le quitas el CC a un aliado. Cosa que da la vida. Además de que, bueno, le restauras vida. Pero da la vida porque le quitas ese CC. Y quitar un CC a un aliado es brutal. Es importantísimo. Más cuando es un aliado como un ADC o un mid que no aguanta nada. Así que este ítem muchas veces se suele pillar casi de primeras. Y como ejército de secundarios tenemos, en vez de estas botas, las botas de rapidez. Para correr mucho más y que se reduzca ese CC de ralentizamiento. Redención viene muy en la Steam Fight. Para curar y hacer daño a tanto a aliados como a hacer daño a enemigos. En una extensión de área bastante amplia. Además genera daño verdadero, ¿vale? Ya sabéis que ignora armadura y resistencia mágica del enemigo. Da y el Solari de hierro viene muy bien para proteger a un equipo en una Team Fight. Pones esto, pum, escudito para todos. Os lo gozáis. Y Morellonomi, con este objeto sí que es muy secundario porque depende de si el enemigo tiene muchísimas curaciones. Si tiene muchas curaciones te lo puedes pillar. Y esa sería grave, por lo que las curaciones de los enemigos bajan. Y eso ayuda bastante. Contra cualquier tipo de curación, por potis, por un support aliado. O porque tengan ítems de robo de vida, de succión de hechizo, regeneración de vida como tal, etc. Pero esta sería la build principal en el orden correcto. Y estos serían los objetos de Lulu en el meta actual, ¿vale? Se suele empezar con renovación de piedra lunar. De ahí botas, joñas de lucidez, pepetero ardiente, redención. Y aquí es donde cambia la cosa. Puedes pillarte a Báculo del Arcángel, que suele ser muy recomendado. Y de ahí a Esfera del Amanecer, que tiene muy buena sinergia. O jugar con Báculo de Agua Fluyente siempre y cuando tengas aliados que sean mucha AP. Y al ser Aram, esto suele hacer bastante con Lulu. Por otro lado, aquí estarían los counters de Lulu, ¿vale? Los que salen a Zoom suelen ser fuerte contra Lulu. Los que salen en rojo suelen ser débiles contra Lulu. Aún así, como siempre os digo en todas las guías, nunca le hagáis mucho caso a Estados Unidos. Porque todo depende de cómo tú juegues con el personaje que te has pillado. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha elegido. Así que, cuidado con eso. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Ha sido una guía muy completa. Dejadme antes de nada en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os traiga. Y os la traeré. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado. Para que haya gente que esté pillada en un L o esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O mejorar su microgame y su macrogame. Perfecto para subir de L o, evidentemente. O salir de un L o gel en el que estés ahí pillado y no pueda salir. Por otra parte, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Donde suelo hacer sorteos. Y luego mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, Telegram, Discord. Así que meteros y estar al tanto de todo. Y también agradecer mucho a la gente que se hace miembro de mi canal de YouTube. O que se suscribe en Twitch, ¿vale? Y como agradecimiento, si queréis me podéis hablar por privado. Sin ningún problema, ¿vale? Y consultadme lo que queráis. Si tenéis alguna duda de L o lo que queráis, ¿vale? Siempre voy a estar ahí. Voy a intentar responderos lo antes posible. Ya que, después de haberos hecho miembros de mi canal de YouTube. O suscriptores de mi canal de Twitch. Pues, que menos, ¿no? Que estar ahí. Así que nada chicos, un placer. Muchísimas gracias. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!